¡Permiso me general para el inicio de la ceremonia! ¡Permiso me general para el inicio de la ceremonia! ¡Patallón de gente! ¡Volce! ¡Permiso me general para el inicio de la ceremonia! ¡Permiso me general para el inicio de la ceremonia! ¡Permiso me general para el inicio de la ceremonia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Entregan las armas! ¡Gracias! ¡Gracias con honor! ¡Ajo los plenos! Se solicitan a los familiares de los cadetes aspirantes se dignen a retornar a la tribuna a fin de continuar con la ceremonia. Vamos a descansar a la mente. Señor, por favor, acupe su puesto. ¡Vamos! 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 El juramento de fidelidad a la bandera es el acto más sublime que un soldado puede aspirar porque ella representa a la nación y el pueblo peruano quienes hoy esperan de nosotros el respeto a nuestra palabra de soldado de honor porque el servicio de las almas es la razón primordial de nuestro ser y nuestra mayor responsabilidad en el mandato patriótico transmitido por el patrono del ejército el coronel Francisco Bolones y Cervantes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Juramento de fidelidad a la bandera, por los agentes y suscimientos, a paro de la cadete y por otro medio, Manantilla, Sánchez, Fijo, Brigadier General del Barrio de la Iglesia, en la Escuela de la Iglesia de Chorilio y Coronel Francisco Morales. ¡Presente! ¡Vamos! ¡Jurad por Dios y prometéis a la panza! ¡Seguid potentemente a vuestra manera! ¡Y despegarla hasta perder la vida y no abandonar a vueltos superiores! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ir constants! ¡Gracias! 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 A continuación, le escucharemos a la palabra del señor veterano de Ligrada, don Edwin Patricio Gonzalo, director de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesio. Señor coronel, subdirector administrativo de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesio. Señor general de Ligrada, subdirector académico de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesio. Señor teniente coronel, comandante del batallón de caetes. Señores oficiales superiores y subalterno de la Plata Orgánica de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesio. Damas y caballeros caetes. Señoras y señores padres de familias y familiares. En este patio de honor, sagrado recinto de nuestra alma mater, y ante el monumento que peregrisa la memoria de nuestro patrono, el invito coronel, don Francisco Bolognesio Cervantes, gran marical del Perú. Asistimos a la ceremonia de entrega de armas, a las damas y caballeros caetes, pertenecientes a la centésima y vigésima octava promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesio. Por representar el primer acto de reconocimiento que nuestro ejército hace a sus más jóvenes caetes, los mismos que están próximos a culminar la fase básica de formación militar, ellos han evidenciado sus capacidades de responsabilidad para hacerse cargo de un arma de guerra, que solo debe usar como instrumento que garantiza la defensa y el desarrollo nacional. Como director de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesio, es un privilegio y un honor hacer uso de la palabra en este acto de tal magnitud cívica, por lo cual agradezco la presencia de la distinguida concurrencia, por su pendiente asistencia que da el marco ideal a esta ceremonia. Para el Ejército, la entrega de armas representa la renovación y garantía de la continuidad institucional al servicio de la defensa nacional, soporte de la seguridad nacional, soporte de la confianza, de fe y esperanza necesaria para que un Estado pueda construir su desarrollo. Para los cadetes, que recibirán hoy el arma que la patria les encomienda para su defensa, conlleva reconocimiento y confianza a su responsabilidad, evidenciada al término de su fase básica de preparación militar. Este hecho genera un compromiso de fidelidad y entrega, así como la responsabilidad plena de hacer un buen uso de dicha arma al servicio del cumplimiento del deber y los altos intereses de la patria amada. Los valores militares, que están representados en armas que reciben, comprometen su honor y dignidad. Damas y caballeros cadetes, ello será demostrado por ustedes en cada acción u omisión de su vida diaria. Seremos entonces los presentes, padres, instructores e instruidos, testigos de este sencillo pero trascendente acto, de este compromiso que asumen nuestros más jóvenes cadetes ante sus familiares, compañeros y superiores jerárquicos. Ustedes evidenciarán la responsabilidad de recibir un arma que la patria nos ha confiado y se comprometerán a conservarla con honor. Por ello, la ceremonia, a lo que hoy muy honrados nos asistimos, es digna de ser conceptuada por una persona con gran sensibilidad humana e identificada con la trascendencia de la misma. No solo porque una sola vez en la carrera militar se reciben las armas de la patria amada a través de la familia, sino que en ella se comparte un mismo compromiso, Dios, madre y familia. Damas y caballeros cadetes, las armas bendecidas en día de hoy, que sean entregadas por su señora madre, su señor padre, hermano u otro sea allegado, han constituido un compromiso íntimo de los sentimientos del cadete con sus seres queridos. y esta relación se fortalece con el desarrollo de los dobles valores, necesarios para ser un destacado profesional militar y pueda contribuir con el desarrollo nacional de nuestro país. Ratificamos que el escuela militar de chorrillo coronel Francisco Coloresi, alma mater de nuestro éxito, se vive las más inestimables experiencias de amor a la patria, de respeto a nuestro pueblo, a sus valores y tradiciones. Ellas no se pueden lograr solamente con la lectura de un libro, con la participación teórica y casuística una. Esas prácticas académicas nos flexibilizan y ayudan a lograr nuevos y necesarios conocimientos, pero sobre todo la forma de vida, la comunicación, el trato entre todos, la entrega diaria, la exigencia física y moral, los compromisos dignos y honestos que van adquiriendo día a día nuestros cadetes, son los que van dibujando en nuestras vidas la huella de nuestra insignia y profesión castrense. Por tal motivo, expreso mi felicitación a estos valeros jóvenes, llenos de ímpetu, ideales y esperanzas, que reciben hoy en manos de sus padres, familiares y superiores, las armas que nos comprometen a marchar siempre por el privilegiado camino del valor, el honor y la gloria, y los exhorto a mantener viva, una vieja expresión que esculpieron en duras jornadas nuestros maestros y antecesores, que dice, el arma que te entrega a la nación, no la uses sin motivo, ni la guardes sin honor. ¡Viva la Escuela de Militar de Chorío Coronel Francisco Lorenzi! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Lorenzo Ejército del Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Y volcando a la regla Villanica, paradigmas de todos y cada uno de los componentes de nuestro Ejército, entronaremos el himno del Ejército. ¡Sobre los hombros! ¡Armen! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 ocupar a su trazamiento para dar inicio al desfile de honor. Compañeras, entes, a la derecha, 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 vamos, pase, al compañero de los pilotos, con derecho a los empresarios de desfile de honor, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Engrandecerla es el deber que nos impone nuestra vocación y protección militar. Su cohesión depende en gran medida de nuestra solida convicción y la medida de los finales e intereses institucionales. No es la censura la mejor manera de engordizarla y dignificarla. Respetemos la masculinidad y hablamos que la respeten los demás. Además, hablemos siempre de ella, para que los demás también lo van a ganar. ¡Compañeros, fué! ¡Voy! 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 de la guerra y de la guerra, que lleva con orgullo la nación, que en el patrón traerá la infantería, que al enemigo destruirá con este juego de su mortero, a los vecinos, a contraerá, que en el patrón traerá la infantería, que al enemigo destruirá con este juego de su mortero, a los vecinos, a contraerá. ¡Celeste es el hijo de mi alma, que a terra de sus vidas sale! ¡Porque el enemigo no ha mirado, y la voz de su mortero, ¡Celeste es el hijo de la gloria! ¡Que con las curares comienzan a vos! ¡A la patrón traerá la infantería! ¡El hijo de los santos lejos, que en el patrón traerá! ¡La infantería cae el enemigo destruirá! ¡Con ese juego es un mortero! Hay objetivo, vamos a llevar En el batallón, la infantería Que al enemigo destruirá Con ese fuego, de sus porteros Hay objetivo, vamos a llevar En el batallón, la infantería 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Indinamos a la familia a escutarse de bien. ¡Apato! ¡Ando! ¡Presidente! ¡Apato! ¡Porqué! ¡Apato! ¡Arroba! ¡Apato! 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 ¡Gracias! 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 La Escuela Maritaria de Chorrillos Coronel Francisco Balonesi agradece la participación de los padres y familiares de los caballeros y damas caetes aspirantes, quienes con su presencia han realizado esta solemne ceremonia, y les indica que el intercambio de saludos con ellos se realizará en el patio de armas por espacios de 30 minutos. Señores padres y familiares de los damas y caballeros aspirantes, tengan la movilidad de poder dirigirse al lugar antes mencionado.